Cuando los animales comienza la temporada, nosotros hacemos un registro de peso y un análisis de sangre de los animales. Sabemos que son los que están mejor en peso, mejor nutridos y entonces son los animales que más probabilidad de sobrevivir en el año que van a cursar en el mar tienen. Elegimos a estos animales que se encuentran muy bien nutritivamente para colocarle los aparatos para cuando salgan al mar. Esteban, bueno ahí empieza la captura. Sí, es una hembra muy tranquila por suerte. Es una hembra que todavía no empezó a mudar, está un poco flaca. Es muy probable que se vaya ahora en su viaje premuda. Está un poco más retrasada, pero va a ir en su viaje premuda, va a abastecerse de reservas, digamos, para así venir a la colonia otra vez y empezar su muda, cambiar todas sus plumas y ya empezar la migración. Es un animal que tiene mucha fuerza y es tranquilo hasta que uno lo agarra y bueno, se quiere defender obviamente. Y ahora nos vamos a pesar. 6 kilos 700. Bueno, ahí están. Están haciendo la colocación del aparatito, lo están colocando en la parte de la pata, lo ajustan, le ponen un pegamento para que no se suelte, digamos que no le afectan la más mínima al animal, tampoco le afectan el peso. Si te fijás, esto prácticamente no tiene ningún tipo de peso. Por supuesto no es un momento crítico porque el animal ya no está con su huevo, entonces no es traumático. Claro, ese momento es fundamental a la hora de colocarlo y elegir el... Totalmente, elegir el momento, elegir el individuo también. Son individuos elegidos por su buen peso o su buen tamaño porque son animales que van a tener una alta probabilidad de sobrevivir el año en el mar. Bueno, esa manipulación se hace, digamos, porque el animal intenta defenderse, no le está ocurriendo nada, no le está doliendo, ni nadie le está haciendo nada grave. Esto dura muy poquito, es muy poco estresante para un animal. En este momento se están tomando las medidas. Sí, ahora van a tomar medidas principalmente de lo que es el pico, de lo que son las alas y después el peso corporal del animal. Como para tener... Referencias. Referencias y ir comparando año a año su evolución porque este animal va a volver al mismo lugar, al mismo nido y nos va a traer el receptor de vuelta y ahí vamos a ver toda la información que nos trae y además el estado de ese animal el año siguiente. Referencias.